CASO CERRADO PUES, HEMOS REGRESADO, AMIGOS, LISTOS PARA ENFRENTARNOS AL PRÓXIMO CASO DEL DÍA DE HOY CON ESTA CITA DEL ESCRITOR INGLÉS SAMUEL JOHNSON. DICE, CUALQUIER PREDOMINIO DE LA FANTASÍA SOBRE LA RAZÓN ES UN GRADO DE LOCURA. BUEN, PUES, VEJAMOS DE QUÉ SE TRATA ESTE PRÓXIMO CASO, QUE PASEN LOS LITIGANTES. DOCTORA POLO, ÉL ME HIZO LA MUJER MÁS FELIZ DEL MUNDO Y HOY ME DOY CUENTA QUE DORMÍ CON EL ENEMIGO. HAY MALES QUE NO SE CURAN Y EL DE ELLA ES UN EJEMPLO PERFECTO. BUENAS TARDES. BUENAS TARDES. ARIANA, ESTÁS DEMANDANDO A JORGE. EXACTAMENTE. DIME POR QUÉ LO DEMANDAS Y QUÉ PIDES PARA RESOLVER ESTE CASO. DEMANDO A MI EX MARÍO JORGE POR 30 MIL DÓLARES QUE ESPERO SE ME DEVUELVAN. NOSOTROS NOS CONOCIMOS HACE DOS AÑOS. COINCIDIMOS EN UN VIAJE. YO ME IBA A ISLAS CANARIAS CON MIS PAPÁS PORQUE TUVE UN TEMA FAMILIAR. DESDE LA PRIMERA VEZ QUE NOS VIMOS JAMÁS NOS SEPARAMOS. UN TEMA FAMILIAR. O SEA, TUVISTE UN PROBLEMA EN TU FAMILIA. EXACTAMENTE. MI PADRE ESTABA MUY ENFERMO, ASÍ QUE EN UN PROCESO UN POCO CRÍTICO. ENTONCES YO FUI POR UNA CUESTIÓN DE VER EL TEMA DE LA HERENCIA Y APARTE PARA QUEDARME LOS ÚLTIMOS DÍAS CON ÉL. OK. A ISLAS CANARIAS. EXACTAMENTE. Y AHÍ LO CONOCES A ÉL. NO. A JORGE LO CONOZCO EN EL AEROPUERTO. COINCIDIMOS EN EL AVIÓN Y, BUENO, FUE CASUAL QUE EL MISMO VIAJE QUE HACÍA ÉL LO HACÍA YO. YO CONSIDERO QUE FUE AMOR A PRIMERA VISTA, ¿NO? PORQUE NUNCA MÁS NOS SEPARAMOS DESDE AHÍ. ENTONCES YO A ÉL LE DIJE QUE YO ME TENÍA QUE QUEDAR UN TIEMPO MÁS. ÉL TENÍA QUE REGRESAR PORQUE, BUENO, ÉL TENÍA COSAS QUE HACER, SU TRABAJO Y TODO. YO ME QUEDÉ CON MIS PADRES Y HABÍAMOS HECHO EL ACUERDO DE QUE YO IBA A VOLVER A LOS ÁNGELES CON ÉL. YO VIVO EN CHICAGO. MUY BIEN. ASÍ QUE DESDE ESE MOMENTO YA NO NOS SEPARAMOS MÁS. TREZ MESES DESPUÉS ÉL ME PIDE CASAMIENTO, YO MUY ENCANTADA. NOSOTROS DOS EN EL TIEMPO QUE HACÉ QUE ESTAMOS JUNTOS, HEMOS VIVIDO COSAS FANTÁSTICAS. AL PRINCIPIO. LE VOY A CONTAR DOS COSAS MUY BONITAS QUE HAN PASADO. NOSOTROS JUGÁBAMOS SIEMPRE MUCHO AL NO CONOCERNOS, PERO ERAN JUEGOS MUY BONITOS. YO LA VERDAD CON JORGE HE APRENDIDO A SER UNA MUJER EN TODOS LOS SENTIDOS. YO CUANDO LO CONOCÍ A ÉL VENÍA DE UNA RELACIÓN, SALÍA DE UNA RELACIÓN. ENTONCES ESTABA MUY LASTIMADA, TENÍA LA AUTOESTIMA BAJO, ME SENTÍA MUY MAL. ENTONCES JORGE ME HIZO SENTIR UNA MUJER PLENA EN TODOS LOS ASPECTOS Y SENTIDOS PORQUE YO TENÍA LA AUTOESTIMA MUY BAJO. YO LE ESCRIBÍA CARTAS, ÉL ME ESCRIBÍA CARTAS. ME ACUERDO QUE UNA VEZ FUIMOS A UN ANTRO. YO ME PUSO UN VESTIDO TRANSPARENTE CASI AL CUERPO. ERA LA PRIMERA VEZ QUE ME VEÍA EN VESTIDO. CUANDO YO ME LEVANTO SE ME ACERCA UN SEÑOR MAYOR PARA INVITARME A SALIR. ENTONCES JORGE SE ADELANTA Y ME DICE EN EL OÍDO, QUÉ GUAPA QUE ESTÁS, VAMOS A BAILAR. ESA NOCHE FUIMOS A BAILAR, TERMINAMOS EN LA CAMA. TODO LO NUESTRO DESDE EL MOMENTO QUE NOS CONOCIMOS FUE FOGOSO, SIEMPRE. ÉL ME HIZO SENTIR UNA MUJER EN TODOS LOS SENTIDOS, SENSUAL, ERÓTICA, PLENA. TANTO ASÍ QUE CUANDO YO VUELVO, PORQUE TUVE QUE VOLVER A ISLAS CANARIA CON MIS PAPÁS POR LA HERENCIA, CUANDO YO REGRESO, JORGE ME DECÍA QUE SU TRABAJO ERA MUY AGOTADOR, QUE ESTABA TODO EL TIEMPO TRABAJANDO, QUE CASI NO TENÍAMOS TIEMPO PARA VERNOS NI ESTAR JUNTOS. ENTONCES YO LE PROPUSE A ÉL QUE PUSIÉRAMOS EN NEGOCIO JUNTOS. OK. ME MANIPULASTE QUE PUSIÉRAMOS EN NEGOCIO JUNTOS. NO TE MANIPULÉ NUNCA, JORGE, NO DIGAS ESO. BUENO, RESULTA SER QUE NOSOTROS HACÍAMOS EL AMOR EN TODAS PARTS. ¿TE ACORDAS, JORGE? QUE ÉRAMOS REATREVIDOS EN TODAS PARTS. EN ANTROS, EN LA CALLE, EN LA PLAYA. UN DÍA FUIMOS A LA PLAYA, HICIMOS EL AMOR EN LA PLAYA. TODO LO QUE EMPEZABA COMO UN JUEGO CON JORGE ERA TERMINAR EN SEXO. PERO MUY LINDO, ¿NO? SÍ. YO SÉ QUE ESTO SUENA DIVERTIDÍSIMO. DIVERTIDÍSIMO. A VER, JORGE... YO ESTO ESPERANDO DE LOS 30.000 DÓLARES, PORQUE YA VIENE A DEMANDAR POR 30.000 DÓLARES ENTONCES. DISCULPE, DOCTORA. ÉL A MÍ, DESDE EL MOMENTO QUE ME PIDIÓ LOS 30.000 DÓLARES PARA EL NEGOCIO, CAMBIÓ ROTUNDAMENTE CONMIGO. NO ME TOCABA, NO ME BESABA, NO ME ATENDÍA AL TELÉFONO NUNCA, ME APAGABA EL CELULAR, YO NO SÉ. DESPUÉS QUE LE DISTE LOS 30.000 DÓLARES, PERO LOS 30.000 DÓLARES SE LOS DISTE COMO PRÉSTAMOS... NO, 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 ESO FUE UN COMÚN ACUERDO QUE TUVIMOS DE UN NEGOCIO, PORQUE YO LE DIJE A JORGE QUE DEJARA SU TRABAJO. PARA DEDICARSE MÁS A MÍ, ¿NO? O SEA, LE DIJE, JORGE, MIRA, DEJA TU TRABAJO, PONGAMOS UN NEGOCIO JUNTOS. ENTONCES ÉL ESTUVO DE ACUERDO, VIVIDOR, VIVIDOR, ES UN VIVIDOR. ESTUVO TOTALMENTE DE ACUERDO CON QUE PUSIÉRAMOS UN NEGOCIO JUNTOS. HACE 8 MESES QUE ÉL A MÍ NO ME ATIENDE EL TELÉFONO. PORQUE ESTAMOS DIVORCIADOS HACE 8 MESES QUE TENGO QUE ATENDER EL TELÉFONO. PERO SE DIVORCIARON USTEDES YA. PERO NOS DIVORCIAMOS, PERO QUEDAMOS COMO AMIGOS. PERO POR QUÉ SE DIVORCIARON, CUÉNTAME. ÉL EMPEZÓ CON ACTITUDES RARAS, O SEA, ME EMPEZÓ A EVADIR, ME EMPEZÓ A APAGAR EL TELÉFONO, NO LLEGABA A LA CASA NUNCA, NUNCA LLEGABA A LA CASA. EMPEZAMOS A DORMIR EN CUARTOS SEPARADOS. ENTONCES... ME TUVO QUE ENCERRAR EN CUARTOS SEPARADOS. ÉL A MÍ ME DESPRECIABA DE MANERA TOTAL, NUNCA ME QUERÍA BESAR, NO ME QUERÍA TOCAR EL CUERPO. YO PARECÍA UNA COSA EXTRAÑA PARA ÉL DESPUÉS DE TODO LO LINDO QUE SE FUE. NO SÉ, NO SÉ... Y TODO A RAÍZ DE LOS 30 MIL DÓLARES. A RAÍZ DE LOS 30 MIL DÓLARES. OK, Y PUSIERON EL NEGOCIO POR FÍ. PUSIMOS EL NEGOCIO JUNTOS. ¿DE QUÉ ERA EL NEGOCIO? JORGE, DILLE. DILLE. ELLA AFIRMA QUE ES DISEÑADORA DE ROPA Y TUVIMOS LA IDEA DE HACER UN NEGOCIO DE ROPA PARA SURFISTAS, PARA SURFERS. AHÁ. ELLA ME CONVENCE QUE YO DEJÉ MI TRABAJO PORQUE LE CONTÉ QUE NO QUERÍA SEGUIR COMO EMPLEADO PARA SIEMPRE. A MÍ ME IBA MUY BIEN. DE CUALQUIER MANERA ME CONVENCE QUE YO ME CONVIERTA EN EMPRESARIO POR MI CUENTA. ME OFRECE EL DINERO, YO NO SE LO PEDÍ. ME OFRECE ESTE DINERO Y ESA ES UNA APORTACIÓN DE 30.000 DÓLARES QUE NOS CONVIERTE EN COMPROPRIETAROS DE UN NEGOCIO. OK, ESA ERA DE DISEÑO DE ROPA. ESA ERA LA PREGUNTA. PERFECTO. OK. ENTONCES, LE DAS EL DINERO, ABRE EN EL NEGOCIO, EL HOMBRE EMPIEZA A IGNORARTE. EMPIEZA A IGNORARME. ¿Y QUIÉN PONE EL DIVORCIO? EL DIVORCIO LO PONE ÉL. DESPUÉS DE UN TIEMPO ME LLEGA UN CITATORIO A MI CASA DE ABOGADOS CON UN ACUERDO DE DIVORCIO. YO NO ENTIENDO. YO CREO QUE ÉL, LO CREO, QUE ÉL ESTÁ SALIENDO CON ALGUIEN MÁS. NO SÉ, NO SÉ, NO SÉ. YO COMO QUE LO SENTÍ... ¿Y POR QUÉ NO LUCHASTE LOS 30.000 DÓLARES DURANTE EL PROCESO DE DIVORCIO? POR QUÉ NO LUCHAS LOS 30... PORQUE SÉ QUE ES UN VIVIDOR. O SEA, SÉ QUE NECESITA DINERO. EN EL PROCESO DE DIVORCIO QUEDÓ CLARO QUE ESE NEGOCIO YA NO TENÍA DINERO. HUBO UNA REPARTICIÓN DE BIENES COMO TIENE QUE HACER AL FINAL DE CUALQUIER MATRIMONIO. OK, ENTONCES, NO RECOBRASTE LOS 30.000 DÓLARES DURANTE EL DIVORCIO. EXACTAMENTE. HACE OCHO MESES QUE LE VENGO RECLAMANDO LOS 30.000 DÓLARES. LO HE LLAMADO MÁS DE 20 VECES DIARIAS POR TELÉFONO. LO BUSCO EN TODAS PARTES, SE ESCONDE, ME APAGA EL TELÉFONO, TENGO INTERMEDIARIOS. OK, VAMOS A HACER UN CORTO RECESO A LA VUELTA, JORGE RESPONDES A LA DEMANDA. QUIERO SABER ESPECÍFICAMENTE LO QUE PASÓ CON LOS 30.000 DÓLARES. REGRESAMOS ENSEGUIDA. DOCTORA, NO HAY UN REGISTRO NACIONAL DONDE ESTÁN LOS LOCOS INCRITOS, ¿NO?